¿Qué tal Champions? En el siguiente video, a pesar de ser eliminados por Caglary, los futbolistas rivales felicitan el esfuerzo de la Padula tras ascender a la Serie A. Además, el festejo del ítalo-peruano con la canción Contigo Perú y la influencia que tuvo Gareca en el éxito de la Padula. Si bien el delantero ítalo-peruano no anotó en la definición contra Bari, lo que hizo a lo largo del campeonato fue espectacular y sus números así lo reflejaron. Sin embargo, detrás de este éxito hay máximos responsables y uno de ellos es Ricardo Gareca. Más allá de todo el esfuerzo que hizo el bambino en cada jornada que le tocó jugar. Y es que como se recuerda, hace un par de años, Benevento congeló al atacante debido a unos inconvenientes que tuvo con su técnico de ese entonces. Allí entró a influir el tigre, pues se mostró preocupado y le pidió que vea la manera de desligarse del glute para que pueda tener minutos, teniendo en cuenta que era pieza clave para la selección nacional. Pese a que luego Lapa Gol hizo las paces con Fabio Cacerta y volvió a tomar minutos en la cancha, este escuchó al estratega argentino por lo que decidió cambiar de aires cuando finalizó la temporada. Fue así que llega el Caglary para ser el 9 e indiscutible en Claudio Ranieri. Otro de los motivos muy grandes por la cual Ricardo Gareca influye en el actual éxito de Gianluca Lapadula es que el profe le abrió las puertas de la selección, así éste pueda jugar Copa América, eliminatorias y demás. Finalmente, es preciso indicar que Gianluca logró anotar un total de 26 goles con Caglary y dio 6 asistencias. El atacante terminó siendo goleador del glute y también de la Serie B, por lo que se espera siga manteniendo ese nivel en la máxima categoría del fútbol italiano. Ahora pasando al siguiente tema, pese a que Lapadula eliminó en semifinales a Parma y en la final a Bari con sus goles, los jugadores rivales fuera a demostrar enojo ante él, lo han felicitado y muestran su admiración por lo que ha logrado hasta ahora, como en aquella postal donde Gianluigi Buffon se acercó a felicitarlo pese a que eliminó a su equipo. En Bari ocurrió lo mismo, algunos futbolistas en medio de su tristeza también hicieron lo propio, por lo que quedó demostrado el respeto que le tienen en Italia al peruano. Finalmente, el bambino siempre tuvo presente a Perú en este gran logro. Antes de partir a Asia, subió una historia en Instagram escuchando y coreando la canción Contigo Perú, mostrando el amor que le tiene al país que le dio la oportunidad de crecer como futbolista. Y bien Champions, hasta aquí el video, ¿ustedes qué opinan? Ya lo saben, comenta aquí abajo y no olvides dejar tu me gusta, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!